Ahora sí, vamos a ver lo que son las noticias. Ah, no sé hablar de las noticias. Bienvenidos, sean todos ustedes amigos, a este nuevo video en su canal favorito, CR-Erection. Esta vez amigos, esta vez hermanitos, esta vez parceritos, como siempre estamos reaccionando o venimos con una reacción, ya saben amigos, como siempre, bien tarde. Pero pues aquí estamos amigos, con toda la actitud, como siempre, para darles las mejores video reacciones, para darle el mejor cariño a ustedes, todos mis parceritos que me están viendo, a todas las personas que me ven de todos los países, así como de México. Un abrazo a todas las personas que se han estado suscribiendo, a un abrazo a las personas que han estado confiando en este canal. Y si tú no estás suscrito, amigo, aquí abajo te invito a que me des tu manito arriba y me te suscriba, por supuesto, y me dejes todas las recomendaciones aquí en la cajita de comentarios que siempre nutren, nutren estos videos. Pero bueno amigos, sin más, esta vez vamos a reaccionar una vez más a nuestros hermanitos FOC News. Como saben, ya estamos reaccionando de lleno a FOC News. Pero pues sin más amigos, esta vez vamos a reaccionar a un video de nuestros hermanitos Somos Simios. Vámonos. Gracias. Gracias. Gracias por favor tomense sus asientos, caliéntense. Abrácense. Esto parece una brisa. Es chévere porque es el teatro de un colegio. ¿Es el teatro de qué? Es el teatro. Espera que estás hijo de puta. Otra vez. ¿Es el teatro de qué? Es el... Es el teatro de... ¿Es el teatro de qué? No, si van a estar toda la noche. No hablemos del teatro, no hablemos del teatro. Oigan, no, gracias de verdad por estar aquí. Es el teatro de un colegio. De un colegio que se llama... ¿Cómo se llamaba? Vea, se llama... ¿Se lo leo o lo leo usted? Ay, no hay datos. Digo, ay, la hoja está al revés. Es que este es el nombre del colegio. ¿Qué pertenece a esta congregación? Ah, pertenece a la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicanas de la Presentación de la Santísima Virgen Provincial de Santa Fe, Bogotá. Y ese hijo de puta... Y ese hijo de puta gritando violación. Si es una falta de respeto, pongámonos de pie, por favor. No respetemos el colegio. Oigan, gracias de verdad. Qué chévere estar. Primera vez acá en Tunja haciendo Fox News, ¿no? Qué chévere. No pensé, no pensé que hubiera tanta gente en Tunja. No, la mitad son de Ráquira, por allá. Vea que busqué noticias locales de Tunja y no pasa nada. No pasa nada. Es que hace un frío, hijo de puta, bro. No dan ganas de hacer ni mierda, güey. No dan ganas... Ni de robar, ni de matar, ni de violar, ni de mierda. Sacusté el pipí con ese frío. Gracias. Gracias, oiga, gracias. Gracias. Gracias por el detalle, güey. Trajo en una bolsa de Adidas, trajo un aguardiente. Yo esperando unos tenis o algo así. Vea, para pardo. Usted pide un iPhone una vez. Epa, vea, gracias. ¿Qué tal si sea un iPhone? No, esto no pesa como un iPhone. Pesa como un Alcatel. Vea, no, no puedo hacer por qué son así conmigo. Por hijo de puta. Oigan, gracias. Pero... Uy, espera. Ahorita llegan las monjitas con una hostia. Para el regalo, ¿cuál fue el señor? Oigan, gracias por sus detalles. Muchas gracias. Ya nos destapamos, ya no sé. Oigan, vea este cuadro. Vea, uy, vea unas... Es buenito, ¿no es ese? Le damos un beso a él. Que nos pongamos la ruana. Oigan, gracias. Vea, qué más auténtico de Boyacá. Pero sin la chaqueta o si no va mucho calor. Espérenme, quito la chaqueta. Oigan, qué chévere hacer Fox News en Ruana. Aquí en Boyacá, güey. Ahora sí vamos a ver lo que son las noticias. Ah, no se habla. ¡Toma, astudero, hijo de puta! No se habla así. Usted lo que es, es bobo, hijueputa. Que no se habla como en Boyacá. Como de las raíces. Mejor hablemos bolitos. Pero más bobo, hijueputa, que compró esta bosa tan grande pa' echar tres chocobraces, hijueputa. Eso sí, hacerle una papa, hacerle una yuca, hijueputa. Uy, eso también es re auténtico de acá. ¿Qué? ¿La ruana? Esborracharse. Oiga, nos siento a la ruana. Oiga, propia la ruana. Bueno, pero... La ruana, la ruana. Pero pa' qué vueltas y la ruana es igual por delante y por detrás. De que tuviera un diseño en la espalda ahorita la ruana. Que ahorita severo diseño. Una monjita pegándolo. Tiene onda con la monjita. Algo tiene con la monja, ¿eh? Que nos quieren echar a Shakira a la cárcel, güey. Que estos hijueputas españoles. La quieren llevar a juicio. Le está pidiendo ocho años de cárcel para Shakira, ya en España, por evasión de impuestos. Es como nuestra corresponsal de Aida Merlano, pero en España. Lo que dicen los españoles es lo siguiente. Españoles que la gente voy a casa corriendo y todo. A ver, el puente de Boyaca. Que se porte en serio. Eso sí, hijueputa. Debió ser muy bonita esa época de ver a un boyaco así llegando con la ruana a pelear. Ve a ver, gran hijueputa. Si es que no... Hijueputa, ¿qué pasó con Shakira? Ojalá, ni hijueputa. Es que... Al pario, respeten a la artista, hijueputa. ¿Qué hizo Shakira? Evadió los impuestos entre el 2012 y el 2014, allá en España. Pero entonces ella lo que hizo fue que simuló que no residió esos dos años en España. Vean, le están poniendo una multa de 23 millones de euros, güey. Pa su diablo. Uy, estos son como tres hectáreas de papa. Y no, y con lo cara que está la papa, se le digo, puede ser unas cuatro hectáreas. Pero entonces es culpable. Es que están en juicio de eso. ¿Y usted cree que es culpable o no es culpable? Cree, tranquilos, cree. ¿Qué es Shakira? Y ella dice que... ¿Usted? ¿Usted qué cree? Yo creo que es culpable. Uy, fuertes declaraciones. Uy, Camilo Sánchez. Camilo Sánchez, culpa. Pero es que los famosos usualmente tratan de evadir impuestos. Y ella tenía ese papayazo ahí de ser colombiana, de estar viajando todo el tiempo. Y alguien le dijo, pues diga que no reside acá. Y la nena dijo, pues breve, güey. ¿Te imaginas que habla así, Shakira? Sí, todo breve. En Bucaramanga, un niño fue obligado por su madrastra a tener relaciones sexuales con un perro. ¿Por qué hace eso con una madrastra? Lo que pasa es que el niño no estaba realizando las labores del hogar. Entonces la madrastra le dije, como castigo, mire a este perro. Qué mal parida, perra. Muy dañada, ¿cómo le va a hacer eso a ti? Muy enferma, o sea, es un castigo para el perro, para el niño, para todo el mundo. O sea, siento que el castigo fue una excusa simplemente como para darse gusto con sus placeres zoofílicos. ¿Usted cree que a ella le da placer ver al niño? Es que, ¿por qué más pone usted un niño a culiarse un perro, güey? Por no hacer los quehaceres de la casa. Lógicamente. Obviamente. No lavas la loza, te comes el perro. ¿Pero qué perro era? Y es que eso es importante, claro. Es que no aclaran. Claro, porque hay perros chanditas que no dicen nada. Sí, pero uno ve un gol de tres terros. Hay unos perros. Claro. O un fila brasilero, claro. Es suavecí. No, que es de monjitas el perro. A ver, verdad. Uy, pero las monjitas son suavecitas. Ustedes son sus putas noticias. ¿Quién alquiló un teatro de monjas también? No, fue el Dylan. Es que Dylan tiene huevo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Perdóname. Lo que cuenta la mamá es que ella mandaba al niño, digamos, los fines de semana a una finca que tenía el papá. Llena de perros. Uy, como unos perritos. Porque finca que se lo respete, y huevo puta, si usted no tiene unos tres, cuatro perros, ¿ustedes por qué tienes ahí, huevo puta, finca? Uy, yo amo hablar. Siempre esperé estos tantos años. Yo amo hablar así, huevo. Es que fue una gonorra porque no fue una vez. Fueron muchas veces que esta mal parida lo hizo cogerse al perrito. ¿Y hasta qué punto usted cree que le... O sea, cogerse al perrito, pero hasta... O sea, ¿por tiempo? Hasta que se venga, no, querido. Hasta que se venga el perro. ¿A qué edad se le empieza uno a parar, huevo? ¿Cuántos años tenían? Con los perros, no. La noticia es que es menor de 13 años, pero es que puede ser también que el perro se cogiera al niño, huevo. No, no va a querer y ya. Se opuso de perro. Cuya semana hablaba de esto. Uy, no sé. Sí, huevo de puta. Que lo culió un perro o algo así, yo no sabía. Que tenía un trama de cuando era niño y ya. ¿O cómo así que usted no se los ha culiado a un perro entonces? No, los hijueputas, Rol, ustedes no le tienen cariño a los perros, los hijueputas. Sigo con el relato y era que la mamá empezó a ver cambios de actitud en el niño. Como deprimido, así como triste, como ensimismado, como que se olía al culo a la mamá. Se olía a la mamá. Se olía al culo a la mamá. ¿Usted nunca se le ha parado viendo algún perro culiar? ¿Qué está diciendo, hermano? No, pues estoy investigando, estoy investigando. De pronto una vaquita. Es que esas tetos... Obvio no, no sean feos, Sánchez. ¿A usted le ha pasado eso? No. No. No, 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 no. Pero si fuera un niño y un perro. La alarma más grande fue cuando el niño se intentó suicidar. Eso no, amigo, eso no, de ninguna manera. Uy, mi perro. Por eso salen enfermedades. Ella habló con la policía, la policía obviamente ya empezó a investigar, a preguntarle al niño, y bueno, ya fue cuando el niño se enteraron de lo que usted dice, y es que ella lo castigaba, digamos, eso. Que no quería lavar la losa, entonces se culé al perro. Que no quiere trapear el piso, se culé al perro. Que no quiere lavar al perro, se culé al perro. No quiere sacar a pasear al perro, se culé al perro. Bueno, lo bueno es que esta malparidad que lo obligaba a hacer esas barbaridades, ya la están procesando, ¿no? Pues como por perro. Ese es lo bueno. Pero igual el trauma del niño es algo y no. Lo más bonito que uno tiene es la infancia, en serio, yo siento. Yo no tuve una muy buena. ¡Primo! Ya. Ya. ¿Sabes quién será un perro? Ya. Mi hijo que me tocaba. Ya, 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 ya. ¡Pah! A lo bien que trauma tan feo. Y a lo bien que pensará el niño cuando vea un perro debe ser horrible. No, no quisiera poder ayudar, pero es que ¿cómo, güey? Es que cuando un niño traumado no le regala un perrito, cachepito. Ojalá este niño pueda ver un día estos chistes y le dé risa, en serio. Lo digo en serio. Yo sé que son chistes represales, pero ojalá lo vea y diga. Me cogí un perro. Todo felicente soy yo. Es que es la única manera de salir de un trauma, yo siento. En serio. Ojalá esté bien el niño en un buen tiempo. No, y el perro. O sea, ¿alguien quiere pensar en el perro? El perro todo triste. Oiga, hace rato que no viene por aquí. Oiga, Juanito. ¿Será que no le gustó? Despidieron a una enfermera porque tenía una cuenta de OnlyFans. O sea, me pareció muy Paila, ¿por qué? Pues porque ¿qué tiene que ver que tenga una cuenta de OnlyFans con su trabajo de enfermera? O sea... Se me pone a pensar, no podemos contratar a la enfermera. Un día la llamaron a la oficina y le dijo que la tenía que despedir porque era una distracción para sus compañeros. Pero en ese sentido entonces echen a toda vieja porque todas las mujeres son hermosas y en algún momento usted le va a echar el ojo a una, güey, ¿no? O sea... O sea... Se lo vio. Ay, ya. Hacía hablar en público pero ahorita en el camerino es lo que me estaba diciendo, hermano. Porque... Uy, si vi un perro más. No, el problema era que los compañeros de trabajo habían invertido en el OnlyFans de ella como que hicieron una vaca. O sea, como que ahí fue donde la superior notó el desorden. Claro, ahí la jefe dijo que es una distracción pero... Pero ojo, yo hubiera despedido a todos esos enfermos morbosos. Exacto. Además, todos son puntos de vista porque ya ve... Desorden, yo veo... Compañerismo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, güey, güey. Apóyan a sus amigas, güey. Es una representación... Machismo... Machismo. Machista en la que vivimos. Es porque los hombres morbos en una mujer le echan la culpa a la mujer. Porque la vieja es hermosa, mire la güey. O sea, estoy suscrito y todo, papá. Hagamos una vaquita aquí. No, papá de usted. Dilan. O sea, es que es una discriminación muy hijo de puta por un camello y ya, güey. No sé. ¿Alguien tiene OnlyFans aquí? Y una monjita. ¿Alguno tiene OnlyFans? ¿Alguno o alguna? Por allá. Jacob, ¿te puedes levantar un segundo? No, pero qué pasa. No, pero no. No, no. Y darte una monjita. No, no, no. Es que es porque no la veo. Es porque no la veo hoy en día. ¿Cómo es su nombre? Camila. ¿Qué va a preguntar? No, que cómo es el arroba, eh. No me tiras, Camila. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? O sea, que te hayas sentido como de alguna manera discriminado o algo por tener OnlyFans? Pues más por como mi carrera y tener OnlyFans. ¿Qué estudias? Eres profe de inglés. Eres profe de inglés. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Eres profe de inglés aquí? No como de universidad, de clases privadas, como él. ¡Oh, Dios mío! ¡Obvio virtual! ¡Obviamente! ¡Obviamente! ¡Todo es virtual, obviamente! ¡No pasa con el OnlyFans! ¡Pasa con todo! ¿Pasa con todo? ¿Quién dijo eso? Alguien que no tiene OnlyFans. ¿Pero a qué te refieres que no solo pasa con OnlyFans, sino con todo? Yo soy bailarina y también por eso pienso que yo no puedo trabajar en un colegio. ¿Qué enseñas tú? ¿Qué enseñas tú? Yo soy profe de educación física y bailo tuerca. Es profesora de educación física y baila tuerca. Ok. A ver, es una muestra o algo. ¡Buena! . Ese me hace que conoce un chico de para allá, eh. Polo Polo Vea que el señor Polo Polo dijo en una entrevista Que su amor platónico era María Fernanda Cava Oiga y me puse a buscar un poco de Polo Polo Y yo no tenía ni idea Pero si ya saben Los papás de Polo Polo son primos Pues obvio es Polo Polo Sí pero puede que no sean familia Hay muchos partos que no son mis primos Y busqué otro un poquito más Y los papás de María Fernanda Cabal También son primos ¿Qué? ¿En serio? Uy de razón tiene la canasta No como así que Oigan Por allá un piro que los papás son primos Oigan ¿Alguien aquí tiene los papás primos? Eso en Boyacapaz Arto Por allá Por allá ¿Cómo es tu nombre? Tatiana ¿Cuáles son tus apellidos? Peña, peña Peña, peña ¿Y tus papás son primos hermanos o primos segundos, primos? Primos hermanos Loco, loco ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? Ah no Perdón Salud a los peña No me da curiosidad, quiero saber Mis abuelos son primos Es que es más normal de lo que parece Es que digamos Yo no lo entiendo porque no tengo primas bonitas Y el que me tocaba era un primo, hijueputa No se puede tener hijos, claro, baila Por eso no lo entiendo Y vea que parece que está en riesgo de perder la curul también El señor Polo Polo por demandas Tiene 12 demandas encima Ojalá Ojalá Le quiten la curul a este hijueputa Le voy a decir por qué, güey Comunidades de negros dicen Es que Él no nos representa como una persona negra Como yo aprovecharle el Turei Y decir No, yo tengo Turei Necesito mi curul Pero que sea mentira o algo así Es como Aunque él evidentemente es negro La cuestión ¿Ese ejemplo qué? ¿Qué fue ese ejemplo? ¡No se me enrede! Es que tienen razón Y las comunidades negras están Están Ay, mis gafas Seguro que sus papás no son primos Son hermanos Es lo que Uy, la cámara Bueno, hasta luego Dile Uy, eso está re grave Dele ok, dele ok Ponga ok, ponga ok Uy, amigos Estos papás del Dilan son ¿Sabe qué? Déjeme, yo miro la cámara Vaya abriendo regalos Sabajón sabrape y jove Aquí hay un sabajón Artesanal Más verde Uy, eso se ve re Uy, es que ¿Qué es esto que enviaron aquí? Un pepino Para que se acuerde de sufrir Aguardiente líder Dios mío Esto se ve re tóxico Otro pepino Chichita, chichita Con las totumas y todo Vamos a probarla Vamos a probarla Cosas que hemos dicho nosotros Vea Marbelle Fotos nuestras Fotos nuestras Fotos suyas Fotos... Una foto de mi primo Una sesión de fotos Uy, qué miedo Esto es en mi casa Ay, vea monitas del mundial Oiga, ya mago Listo Ya quedo Se logró Vea medias De Goku Y aquí hay Uf, estas arepas Voy a decir una cosa Las arepas boyacenses Son las mejores arepas Estas son las mejores del mundo Ahorita me cobro Lo voy a hacer Ahorita Es que... Bueno No, qué asco Muchas gracias Panuchas ¿Le gustan las panuchas? Me encantan las panuchas Y las que enseñan inglés ¿Qué es eso? Condones Pero porque nos traen condones Pero es que es para Lo de la... ¿Se acuerda La lata desodorante? Vamos a probar Esta vaina aquí Uy, no Eso está re lubricado Ese condón Uy, ese condón Uy, eso entra re fácil Eso le entra hasta un perro Ese hijo de puta Bueno, en el caso Ojalá le quiten la curula A Polo Polo Sí, eso es ¿Cómo llegamos a eso? Y si no se la quitan Que haga un buen trabajo Y de verdad Represente bien a las negritudes Y los intereses Es que el manista es algo ¿No te representa? ¿No te representa? Y todo blanco ¿Dónde está? ¿No te sientes representado Por Polo Polo? ¿Por qué, güey? Dejera hablar al negro Hijo de puta Claro, como no es tracón Hijo de puta Violente ese video De una señora En las... Oye, ya no dejaron Escucharlas Insultando a la pobre Francia Marquez Oiga, sí, güey Diciéndole Diz que sí Es que vea Si ponemos el audio Espera a ver si se escucha el audio Esperanza Castro se llama Vea lo que dice la señora Ay, pobrecito Y el simio ese Que porque puso un millón de votos Se coincidió Con la verdad En el paseo Pobre simio Los simios gobernando ¿Con ese simio ¿A quién te refieres? A Francia Marquez Ah, ok A Francia Marquez Es un simio ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Ah, para ti los negros no estudian Los negros roban Atracan y matan ¿Qué educación tiene? Lo peor es que es re morena La vieja hijueputa, güey Es cualquier vieja Marica, o sea que le pase Re color humildad, güey Color pobre Que los negros roban Amigo, ¿usted roba o mata? Y no está allá Y el de al lado muerto Y voy a mirar el celular Y ya no lo tengo Cada vez estamos peor Y esta hijueputa Pues marica Le están enseñando Un montón de gente Un montón de cosas Equívocas De los negros, güey Equívocas Equívocas Estoy hablando Refinado, papá Equívocas Ahora yo no puedo decir Equívocas Entonces Y me voy a dar algo Equívocas Pues estaba en el carro Con su hijo de tres años Se metió a la cuadra De prostíbulos Y dejó al niño De tres años En el carro Mientras él Iba a culiar, güey Con A Es que no puede entrar Menores de A Todo pasó porque Unos policías Vieron Pues estaban Haciendo la ronda Habitual Y iban a entrar Al prostíbulo Entonces estaban Haciendo la ronda Y vieron pues Un niño Solo en un carro Y el vehículo No tenía seguro Entonces abrieron Y le preguntaron Al niño Pues que Dónde estaban Los papás Y el niño Señaló Con la placa del carro Averiguaron el nombre Pues del man En la placa del carro Sacaron toda la información Le dijeron a la mamá La mamá Uy, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Por favor, ya voy ¿A dónde está mi hijo? No sé qué Y la policía Entró al prostíbulo A buscar al man El man se intentó Escapar por una salida De emergencia ¿Y lo cogieron? Pues la policía Sí, o sea ¿Lo atraparon? Sí, lo atraparon Pero Uy, ese man Ha tratado cinco Y no ha pegado A ninguno, hermano Que no es chistoso Y fue puta Que no, hombre Acepté su realidad De pronto es bueno Para otra cosa Una ingeniería Una medicina Para mamarlo Pero que no es chistoso Pero noticias rápidas Están rápidas Porque es de atletas Atletas En Brasil Estaban comiendo En un restaurante Así como esos restaurantes Que hacen como En los andenes De la calle Estaban comiendo Ahí tranquilos Y empezó a pasar Una maratona Y los del restaurante No saben qué están pasando Se asustaron Y se fueron corriendo Con la maratona Y pues ya muchos Aprovechando el desorden Pues no regresaron Y siguieron con la maratona Es que no Y lo chistoso Es que en el video Es que es muy chistoso Cómo se asusta a la gente Porque, claro Pasan dos atletas Y luego es como uno El que dice como Y sale corriendo Y salen corriendo Todos pensando Y a un mesero Weón Hay un mesero Que también deja la bandera Y sale corriendo Que me va a enamorar En la maratón De Boston Y de Londres Va a haber Las siguientes categorías Masculino Femenino Y no binario Ahí está No binario Fuimos escuchados Categoría no binario Ajá Van a ser una categoría No binario En la maratón Muchos están muy contentos Porque dicen Bueno, es un paso Qué chévere Que haya una categoría No binario Donde pueden correr Los no binarios Los que se identifiquen Todo eso que está saliendo Ojo con eso Porque los no binarios No son ni hombres Ni mujeres O sea Ahí no es que van a Compulsar los transgéneros Nada Son los no binarios Sí, no, no, no Pero en esta categoría O sea Es como se le denominó Pero pueden correr Personas transgéneros Ajá Es para todo el mundo Que no se identifique Plenamente como hombre O plenamente como mujer O como Perro Entonces dijeron Uy, pero entonces Está re chimo Dijeron como Si no son hombres Vean, le tengo esta categoría ¿Quiere trotar? Vean trote Trote, trote, trote Pero usted cree que es igual de No sé ¿Exitante? No Yo siento Exitoso puede ser La categoría Sí O sea Como usted que ganó Categoría no binario En la sola competencia De hombres y mujeres Los premios para los hombres Son mayores Porque la categoría de hombres Incluye muchos O sea Son muchos más los hombres Que corren Que las mujeres Lo que hace que el premio Sea más grande En los hombres Ahora En los no binarios Digamos que corran 100 Pues van a ser premios Más pequeños Y reconocimientos más pequeños Reconocimiento Gracias Esa era la palabra Esa era la palabra Que estaba buscando Estoy de unas palabras A las hijueputas Predijo usted el futuro Una vez más Lo felicito Gracias maestro Es que lo ha hecho muchas veces En este puto noticiero Es bueno Lo ha hecho muchas veces Un accidente muy extraño Pasó cerca a Bogotá Saliendo ahí Para mesitas del colegio Estar el famoso salto Desde que me da mano Una cascada muy bonita Que hay allá Que eso es altisísimo Pues un carro Esto no sé si había pasado antes Un carro se fue al abismo 200 metros Y están investigando A ver qué rayos pasó Lo que pasa es que El carro no se identificaba Como carro ¿Qué? El carro no se identificaba Como carro Se identificaba Como helicóptero Después de un tiempo De estar buscando allá Recoger escombros Encontraron un cadáver De un señor De como 48 años Y a los hermanos Tienen como 6 hermanos Y dijeron No es que eso No se pudo suicidar O sea parece que fue un accidente Pero es muy raro Eso es muy raro O sea caerse allá Es muy difícil ¿Se ha pasado por allá? Yo he pasado por ahí O sea uno tiene que decidir Votárselo allá Vean que mi abuelito Era bombero Por acá hay bomberos también Vean allá hay bomberos En su época de bombero Le tocaba ir a rescatar O sea le tocaba No a rescatar Le tocaba ir a recoger Los cuerpos de las personas Que se suicidaban allá En el salto Redenzo ¿Usted le ha tocado alguna vez Esa cuestión? ¿No? ¡Puu! Esto va aburrido El mal todo No yo aquí en el teatro De las monjitas En Boyacá no pasa ni mierda No le digo Bueno amigos Eso ha sido un capítulo más De Fox News amigos Grande, grande Somos chicos Muchas gracias Gracias Bueno amigos Como ven Estos cabrones Nunca decepcionan Siempre tienen la clave Siempre tienen los mejores chistes Sin duda Se pasa el tiempo Súper rápido Viéndolo Y pues como A mí A mí Sin duda Me dejan siempre Con ganas de ver Seguir viéndolo Seguir escuchando Y que vengan acá a México Sería lo ideal Amigos Que vinieran acá a México Se vuelven Súper súper famosos Si ya son famosos Si vienen aquí a México La romperían total Porque tienen Un chico chico de comedia Y su comedia Es increíble Y pues ya saben amigos Tú me puedes dejar Recomendaciones de videos Aquí abajo En la cajita de comentarios Y pues un abrazo A todas las personas Que me están viendo Que me pueden Sintonizar Y pues sin duda amigos Un video más Aquí en su canal favorito Sea Vex